y efectos de desplazamiento a un video en Movie Maker que es bastante fácil, bastante sencillo lo único que tienes que hacer es de que tienes que poner un video en tu barra de tiempo que es esta de aquí entonces lo siguiente que vas a hacer es irte a la opción de anotaciones e irte a la opción de desplazamiento y zoom que es aquí, mira entonces si tu te pones al principio del video te aparecerán solo estas opciones que pues a mi me gustaría lo siguiente que hay que hacer es de que le vas a dar a esta puntita de aquí abajo para que te aparezcan más opciones y como las que te aparecen aquí yo para inicio del video me gustaría que hiciera esta forma entonces cuando reproduzco el video va a ser esa forma, mira entonces cuando me voy a la segunda opción que es esta de acá puedo poner aún más opciones ya sea imágenes, videos, audio, lo que yo quiera me voy a la siguiente opción y le doy aquí a la opción donde está para darle a más que es la que te indique, es un momento, la presiono y aquí me aparecerán pues varias opciones en las cuales pues a mi me gustaría poner por ejemplo voy a poner esta esta de que da vueltitas entonces déjenme bajar el volumen este también porque para que no me arruine el video, vale ahí está entonces al momento de reproducirlo este hará que pues se mueva un poquitín o se la de un poquito o se mueva un poquito lo que es pues el video, vale entonces lo siguiente que hay que hacer es de que pues si no te gustó esa simplemente te vas a esta a la puntita de flecha esta que tienes aquí y pues puedes escoger otra opción yo en mi caso pues que no me gustó esa opción y voy a poner esta de aquí que esta va como hacia arriba reproduzco el video y esta va como hacia atrás mira se va se va haciendo hacia atrás y pues esto sería todo el tutorial nos vemos en el siguiente tutorial apóyame con un like, suscríbete al canal comenta, comparte, esto me ayudaría bastante con un like, suscríbete al canal